El Evangelio del día de hoy en Mateo 23, del 1 al 12. Este Evangelio nos invita a tener un encuentro personal con Dios, a dejar que Él haga su obra de amor en nosotros, siendo nosotros coherentes, haciendo las obras de amor sin publicarlas. Nuestro compromiso es hacer una obra de amor, dando un almuerzo al hermano de la mano de Jesús.